Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De momento siento esa mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Cuando pienso como que ya tú no me oyes Cuando pienso como que ya tú no me oyes Cuando pienso como que ya tú no me miras Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Yo siento que un poblador Y siento que son las manos del Señor